Hola amigos, en este video les voy a enseñar como instalar el sistema operativo desde cero, en concreto el Windows 7. Para empezar, suponiendo que ya tengan instalado físicamente el disco duro en el ordenador, y si no, en el caso de que sean ordenados de sobremesa, podéis ver mi vídeo sobre cómo instalar un lector o disco duro SATA en el PC de sobremesa. Bien, primeramente el CD de instalación lo debéis meter en el lector principal, en el primario, y cuando lo enciendan, darle según la marca de la placa base a F12 o F8, yo tengo una gigabyte, y es F12. Asus me parece que es F8, pero no estoy seguro. Miren, de todos modos esto al principio aparecerá aquí, abajo de la... Voy a aumentar un poco, no, a alejar un poco el zoom, porque si no, no se puede ver. A ver ahora. Ahora creo que sí se verá, vamos a ver. Enciendo. Lo de la gráfica, aquí, aquí me parece. F12. Yo le doy F12. Voy a reiniciar porque no lo ha cogido bien. Hay que darle varias veces porque no sé exactamente el punto en el que se debe pulsar. Yo le doy varias veces. Unas cuantas veces. Estoy dándole ahora mismo. Ahora, esta pantalla... Espero que se vea bien. Que dais a... El CD-ROM. Que lea... Que lea del CD-ROM. Ahora lo está leyendo. Y ya empieza... Solo ahora hay que esperar. Ahora empieza a cagar el archivos. Me voy a parar un momento. Bien. Hay que esperar hasta que aparece esto. Y ya aquí... Te pide que seleccione... Por defecto, como mi disco está en español, por defecto está en español. ¿Qué idioma va a instalar? El español. Formato de moneda. Y el teclado. El modo de escribir en el teclado. En español. Y entonces ya... Le das a siguiente. Y ya aquí... Ya te da opciones para reparar el equipo en el caso de que tenga el sistema operativo. Y no te funcione. No arranque del sistema operativo. Y ahí se puede intentar... Preparar. Y esto a quien lo quiera leer que lo lea. Que debo saber antes de instalar Windows. Entonces le doy a instalar. Instalar ahora. A esperar de nuevo. Pero no mucho. Ahora ya se le da a aceptar. Quien lo está haciendo por medio del teclado. Le puede dar a la tecla más. Y se activa. Y ya a siguiente. Ahora... Te pregunta si quieres actualizarlo en el caso de que tengas, por ejemplo, el XP. Y quieras actualizar el Windows 7. Pues aquí... Lo puedes hacer. Pero yo lo voy a hacer en todo nuevo. Entonces le voy a dar a personalizada avanzada. Se le da. Se le da. Se le da. Y aquí me aparecen... Todas las discos y particiones que tengo. Tengo un disco... De... 120. Que se queda en... 111. Con 8 GB. Lo que hay. Porque... El espacio... Lo que necesita para funcionar. También se necesita consumir vegas. Es igual que cuando tú te compras un piso. Los metros habitables no son los mismos que los metros reales. Porque los muros ocupan sitio. Esto es algo parecido. Igual que cuando te compras un pendrive también. Si es de 8 GB. Lo que puedes utilizar no son 8 GB. Es menos. Esto es igual. Ahora... Yo tengo otro disco con diferentes particiones. Eh... Reservado... Tengo una pequeña. Que es reservado para el sistema. Esto significa que son los datos de inicio. Ya de paso lo explico. Lo que se me ocurra. Eh... Son los datos de inicio. De los dos sistemas operativos que tengo. El Windows 7. Y el Windows 10. Yo voy a instalar... El Windows 7. En el disco nuevo. En el disco cero. De 120 GB. Y... Pero voy a explicar un momento. Que... Si yo quisiera eliminar el Windows 10. Pues lo puedo eliminar aquí. Quitando esta partición. Y no se me afectaría el Windows 7. Porque los datos de inicio están en esta partición pequeña. Que ahí lo guarda. Pero... Eh... Antiguamente con el XP. Si usted tiene el XP. Lo digo porque... Es útil. Si... Con el XP. Tenías tú que... Hacer la partición. Reservada para el sistema. Porque... Una partición pequeña. Que sea la primera. La primera partición. Si quieres tener varios sistemas operativos. Porque si no... El solo no lo genera. El Windows 7. Si lo genera ya. Automáticamente. Pero el Windows XP no. Y entonces si... No hacía esa partición. Y tienes dos sistemas operativos. Si borras el primero. El segundo también se afecta. Y no funciona. En este caso. Lo genera automáticamente. Pues ahora. Como yo quiero instalar. El sistema operativo. En el disco 0. Pues le doy. A nuevo. Y... Selecciono. Como de grande quiero que sea la partición. Le voy a poner 100 gigas. Hay que poner 3 ceros más. Porque se pone en megabytes. Le doy a aplicar. Y entonces. Ahora me ha creado. Otra partición. Me ha creado una partición pequeña. Porque ahí mete los archivos de inicio. Y ya. Por si luego. No va a ser mi caso. Pero si luego. Instalo los dos sistemas operativos. Para que pueda borrar el segundo. No perdón. El primero por ejemplo. Sin que le afecte al segundo. Que no va a ser mi caso. Pero yo ahora. Lo que me queda. Lo voy a... Aquí. Espacio sin asignar. Le voy a dar a nuevo. Y lo creo. Ya con todo lo que queda. Para datos. El sistema operativo. Se instala. No en la reservada para el sistema. Sino. En el siguiente. En la que le he puesto 100 gigas. Que lo reduce. Por lo que he dicho antes. Le doy a esa partición. Y ya. Se le da siguiente. Y ahora. Hay que esperar otra vez. Y si se preguntáis. Cuántos. Gb de espacio. Necesitáis. Para instalar. El sistema operativo. Pues depende del sistema operativo. Depende. 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 Sobre todo. Del uso que le dé la persona. No es lo mismo. Instalar el sistema operativo. A secas. Con algún problema básico. Que. Ponerte a instalar programas. Que necesitan. Que necesitan gran capacidad. Sobre todo. Si son juegos modernos. Necesitaban bastante capacidad. Yo con. Bueno. Mi objetivo. Es pasarlo. Pasar luego. Al Windows 10. Que. A fin. Tal vez o temprano. Es lo que. Lo que haremos todos. En Windows. Con el Windows. Con 60 GB. En el Windows 10. Pues. A mí. Personalmente. Se me ha quedado. Muy justo. Yo solo instalo. Pocas cosas. Por eso. Ahora. Le he puesto. 100 GB. Y a ver. Como va. De luego. Hay. Programas. Como de. Particción. Magic. Que con él. Puedes. Cambiar. El. El. Volumen. Digamos. Que. Puedes. Hacer. Que. La. Partición. De. Una. Partición. Datos. Importante. El. Ordenador. Se. Reiniciará. No. Volváis. A hacer. Lo. Que. Dejad. No. Hay. Nada. Hasta. Aparece. Esto. Que. Aquí. Simplemente. Es. Escoger. El. Nombre. De. Usuario. Y. Escoger. El. Nombre. Del. Equipo. Por ejemplo. José. Aquí. Podéis. Modificar. Como. Queréis. Que. Llame. El. Equipo. Sin. Poner. Espacios. Y. El. Siguiente. Aquí. Puedes. Elegir. Una. Contraseña. Para. Que. Solamente. Tú. Puedes. Entrar. A. Tu. Cuenta. De. Usuario. Aquí. La. Clave. Del. Producto. También. La. Puedes. Poner. Y. Aquí. Lo. De. Las. Actualizaciones. Si. Quieres. Que. La. Instale. Las. Actualizaciones. Automáticamente. O. No. Ya. Esto. Es. Leerlo. Y. Lo. La. La. De. La. La. Zona. Horaria. Y. Por defecto. Yo. Lo. Llego. Ahora. Lo. Tengo. Bien. Pues. Lo. 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 y bueno ya ha terminado ahora ya es cuestión de instalar los drivers y los programas que usted necesite que el Windows 7 automáticamente instala muchos drivers bueno esto ha sido todo denle a me gusta si les ha gustado compártelo si quieren suscríbase para recibir mis próximos videos hasta luego